El equipo de gobierno quiere que a partir de 2012 comience a abonarse la deuda pendiente con la Seguridad Social para no generar más deuda. Según explicó el Edil de Hacienda, Manuel Aguilar, el consistorio mantiene una deuda con esa institución de 40 millones de euros y por ello se está negociando un plan de pagos para saldar este débito en los próximos años. La propuesta, que se encuentra en un nivel avanzado de negociación, aborda el pago de la deuda por la cuota inaplazable de cotizaciones atrasadas así como atender las corrientes que se generan de forma mensual. Aguilar explicó que el presupuesto municipal garantiza para 2012 la atención a todos los gastos corrientes que se generen incluida la cuota de la Seguridad Social y las retenciones fiscales. Para ello el Edil argumentó que las medidas de austeridad, planificación y de adecuación de la estructura de gastos van a posibilitar que estos pagos se puedan realizar durante este y los próximos ejercicios. El Edil de Hacienda recordó que la Tesorería General de la Seguridad Social anuló el pasado 23 de mayo el plan de pagos de la deuda por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del anterior equipo de gobierno ya que la corporación había generado deuda nueva de 8 millones de euros desde que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo de aplazamiento del débito en febrero de 2009.